Música Vamos a limpiar esta zona que está bastante sucia con el multiuso fuerte sin agua. Este es un poco mate, pero limpia bastante más que el otro producto. Cogemos una valleta de microfibra, batimos bien esto, echamos y vamos al tema. Este producto va sin agua. Como observaréis, está bastante sucio. Le damos la vuelta y volvemos a echar un poco más. ¡Gracias! Vamos a usar el limpiador de motocicleta sin agua. Es bastante más brillante que el otro, aunque limpia un poco menos. Sería para superficies que no están tan sucias. Como ya hemos limpiado antes, vamos a utilizarlo en este. Lo primero que haremos, sobre una valleta, es echar el producto encima. Primero lo agitamos y echamos. Frotamos fuerte. Podemos dar sobre cromado y sobre pintura, sin problema. Y una vez que ya está, con otra valleta seca, limpiamos. Damos ya un poco de brillo. Como ya observado, el acabado es bastante más brillante. Y además repela el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!